Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos De peligro Estar Contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos No era peligro No era peligro Hablar Contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido No era peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Huele a peligro Es el deseo Que se esconde en la Mira El fuego atroz Una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Es el deseo Que se esconde en la Mira El fuego atroz Una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada ¿Vale? No? Gracias por ver el video